¡Activa Coisa RL! Crecemos juntos, se va a levantar el tiro de esquina. ¿Cómo se forman los de San Benito allá en el sector ofensivo? Se levanta al centro, ¿quién llega? El golpeo de cabeza de Salazar. La pelota la tiene, sí, es Brandon Alesio para levantar el centro. Al segundo, ¡palo esa pelota! Se va bien la pelota hacia el frente, equivoca la entrega del esférico. Lo va buscando, este que es López. López intentaba, llega bien. Al costado derecho, ahí está levantando el centro. Al segundo palo, ¿quién llega por esa pelota? Franklin Kishan, muy bien, la deja. Y Hanes Salazar, le va a pegar la estampa en la humanidad del jugador Israel. Aquí Kike Hernández, levanta centro, otra vez Israel. ¡La pelota que se pasea cerca! Alesio peleando la pelota en territorio. Pegar Guzmán no se animó, hace la jugada personal. Y ahora toca hacia el frente. Valenzuela, acá la tiene Guzmán. Guzmán le va a pegar Mario, Mario, ¡pégale Mario! ¡Penal! 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 Mario Mena, atento el aficionado. Autoriza el árbitro, se encarrera Mario. Le pega Mario. ¡Va que el remate! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal!